Música Aquí me lo pongo, venga Bueno Jorge, yo te voy a pedir unos saquitos de cemento y unos arbañiles para la asociación que por detrás queda para el patio de mis hijos, por eso estoy hablando, porque la afecta a mis hijos también La asociación coge mucha humedad porque está sin el UCI y luego este año ha sido de obispero, mi gente no ha podido abrir las ventanas Pero a avispa, a ver si se puede mandar unos saquitos de cemento porque la asociación está arruinada Y unos arbañiles, claro está, y eso es poco cemento Estos están los boquetes como de la primera vez, que no se han lució nunca Y la avispa este año ha sido horrorosa Mi Marta dando gritos, cerrando las ventanas Independientemente de eso es verdad que incluso la asociación Hombre, coge humedad también Ya está Yo hablo porque claro, por la asociación y por mi gente que le... Muy bien, a paro, muy bien, a paro Bueno, yo te quería preguntar, lo del parque de la Hacienda del Catalán está recepcionado O pertenece ya al ayuntamiento o todavía es de la empresa que lo ha hecho Ah, bueno, y otra cosita La calle Camino de las Haciendas, pues sale un vistacito allí al Zaparro y a la acera que está un poco levantada Sí, ahora te llevo aquí, pero lo que he hecho yo cuando venía en la ropa Vale Independientemente de lo del arreglo que evidentemente es para el beneficio de la asociación También preguntar si en un futuro va a haber subvención para las asociaciones Ahí está, muy bien Y a nosotros también nos ha subido bastante la contribución No, y aparte independiente porque nos han sacado como si fuera una casa Nos han puesto como si fuera un negocio Entonces, doblemente No ha sido una subida normal que nos pertenecía Sí, nos han sacado de... y nos han metido en otro lado No lo sé No, porque pagábamos ciento y algo y estamos pagando seiscientos O sea, que no puede ser... nos han subido bastante y yo creo que es que nos han sacado... nos han puesto como comercio No, no puede ser, perdón Vale Voy a contestar yo un par de preguntas El resto ya lo hará el señor alcalde En el tema de Parque Nacional Catalán estamos ya en la recta final Ya prácticamente está recesionado ¿Vale? Ha sido un tema... ¿Qué? ¿Pero no lo está? Sí, pero bueno, está ya casi prácticamente al cien por cien Ya no queda mucho Es verdad que hemos tenido que pastar unas condiciones Porque si no va a ser eterno la recesión El parque viene de un plan parcialmente antiguo Sin dotación Una pelea con el propietario terrible Porque no quería cometerla Se ha visto la historia Y un largo etcétera Ya la última discusión ya lo que quedamos es Ya que ha cambiado los caminos Que se han hecho varias cosas ahí en la barriada Y está todo bien Lo único que se ha decidido es que ellos tienen un fondo de garantía De ejecución de la obra Y a partir de ahora los desperfectos que pasen Una vez que se firme la recesión Pues los iremos sufragando con ese fondo que tienen ellos Pero prácticamente yo digo que está recesionado Y en cuanto al arbo de la hacienda del catalán Está bien que hayas preguntado Porque hicimos el hace un año y medio Vino un técnico que nos costó una fortuna Le costó una fortuna el servicio Para ver temas de los árboles Y tenemos durante hoy, mañana, sábado y domingo A una empresa que viene con un equipo de radar No sé si tú la has visto Que está por todo el municipio Sobre todo analizando las palmeras Todos aquellos árboles que son muy altos Palmeras, los pinos de la viñuela Y el eucalipto de la hacienda del catalán Para ver si realmente están bien o están malos Es probable que del informe ese Hay árboles que aunque aparentemente Parezca que estén bien Estén dañados O sean susceptibles de caerse Y haya que talarlo Ellos van a emitir un informe Como te digo han venido cuatro días Jueves, viernes, sábado y domingo La semana que viene la otra Harán el informe Y a partir de ahí empezaremos ya Pero ya tendremos una garantía más De una seguridad Aunque es verdad que no es No, no, pero que digo Que vamos a tener una garantía más De que con unos equipos ya modernos De láser y demás Y de resonancia Vamos a ver cómo está el árbol La estructura del árbol Si se cae, no se cae Y demás Una cosita Aquella parcela Sí Que cuando he visto Es que nadie quiere limpiarlas Porque yo solo digo a la empresa El municipal que viene a limpiar Dicen que eso no pertenece Bueno, a partir de ahora A partir de ahora Sí la va a tener que limpiar Lo que es verdad también Que del último informe Que se pidió Como tú me insististe tanto Fue que no podíamos tocar Es más El informe lo que dice Que es que incluso Hasta los aparcamientos Que había que allí Habría que quitarlo Es decir Que hay que valorizar el árbol Que es un árbol Que tiene ya una edad Y si no queremos Que sea peligroso Hay que dejarlo Que no se puede ni asfaltar Ni echarle ningún tipo de materia Las raíces tienen que estar Consolidiendo Pero sabrá si algún vecino De manera indiscriminada Eso no es del ayuntamiento Pero bueno Si tú me lo dices O lo subimos a la aplicación Y se quita Y se elimina Que no ha sido del ayuntamiento Dentro de esos carros No ha dado vida ¿Sí? Ratón y rata ¿No? Porque él lo aguanta Digamos Pero Sí Bueno A ver si los técnicos Estos que nos dicen Con su informe De todos modos Se intenta analizar Se intenta analizar Todo Bueno Varias cuestiones Que habéis planteado Las alcantarillas Que se han quedado Por debajo Y también La calle Murcia Que yo tengo apuntado aquí La revisaremos Pero bueno No es un No es un tema Que quizá Tenga fácil solución Ahora ¿Vale? Que su día se dijo Que la avenida Tenía que levantar La antella Para ver la arregla Sí Bueno De todas formas Es verdad Que la avenida Se hizo un gran arreglo Cuando Hace no llena Ni cuatro años No tiene ni cuatro años Y que es verdad Que la avenida Se está portando bien Que teníamos Mucha preocupación Con Cómo iba a quedar Cómo iba a evolucionar Y hasta ahora Está funcionando bien Es verdad Que quizá La recogida de agua Hay que estudiarla Pero de todas formas Se ha arreglado uno El del colegio Juan González De arriba se ataca Vamos a estudiar Porque sobre todo Este de aquí en medio Es el que más charco provoca El del kiosco Paco El del kiosco Paco No hombre Pero está funcionando bien La arqueta No, no Pero el de Juan González Está arreglado Y además Está funcionando bien Ya También es verdad Que no Pero se arregló El de Juan González Se arregló Pero este de aquí Vamos a mirarlo A ver Que se lo sintimos Después de la El disco de la calle Canaria Lo vamos a mirar Y vamos a intentar reforzarlo Quitarlo Que no vaya a hacer lo mismo Que no vaya a hacer lo mismo Yo cuando lo rique Lo que hizo hace poco de mezcla Digo Esto no puede ser Porque es que Esto tiene que arrancarlo Y ponerlo más hondo Ya Bueno Lo 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 miramos Y ya le pediré Que no solo vengan A echarle un poco de mezcla Y después Y después Ah porque hay un esto Que pitaron En una de las calles Está el esto pintado en el suelo Y han quitado el disco Bueno La línea horizontal Casi tiene preferencia de vertical Así que Está el esto Está el esto Independientemente Que esté la señal vertical De todas formas El tema de los pintados De amarillo Que ya no hay vados Mira Yo Estaba No pero mira Vamos a hacer una cosa Para que esto funcione bien Tenéis que descargaros La aplicación ¿Vale? Pues mira No No es ninguna tontería No es ninguna tontería Porque además A nosotros Nos está dando resultados Es que ahora se me ha quedado pillado No sé por qué No habrá mucha cobertura No pero aquí es que No habrá mucha cobertura Mira Esto de Le dais mantenimiento general Le ponéis Pincháis en el mapa Que aparece la calle Y después ponéis la descripción Y le echáis una foto Y la ponéis Es facilísima Y esto es lo que nos va a servir Pero nos va a servir también Con el tema de acerado Que es lo que quería Enseñarle al vecino Es que He cogido por esa acera Cuando venía para acá Y le he hecho la foto A la loceta que está levantada Esa acera además No tiene junta de dilatación Ni de contrición Y están todas las esquinas De la entrada de los garajes Levanta así Están cascas De la dilatación Y bueno Hay que arreglarlo Antes de que se caiga alguien Evidente Pero bueno Pero lo he puesto en la aplicación De hecho En la salida Del aparcamiento De allí Que hay Hay una señal Que han tumbado Que a alguno No le hace gracia Y la Sí Esa Esa la hemos Esa la hemos puesto ya Como 12 veces Sí Porque antes Cuando ponía Dirección obligatoria La avenida No la rompían Porque querían salir Para abajo Y ahora que está puesta Dirección para abajo No la rompen Porque quieren salir Para arriba Esto es Bueno Ese es otro tema El cerro Aquel que hay El cerrito de la Ceuche Ese Tiene En el plan general Tiene calificación De parcela De dotación educativa Es una historia Un poco rara Pero lo estamos estudiando Estamos estudiando Porque bueno Hay Los suyos Que fuese De aparcamiento Porque los vecinos Lo están utilizando Y creemos que hace falta La zona Pero Ya tenemos Estamos dando vuelta Técnicamente no es fácil Digo técnicamente no es fácil Porque hay que Ver la competitividad urbanística Etcétera Pero lo estamos mirando Y Y bueno Lo que os digo es Con esta aplicación Todas las cosas Que me habéis dicho Por favor ponedla Yo De todos modos Yo esta noche Le paso un informe Al concejal De obra y servicios Y esto hará Pero Bueno Ponme la foto Ponme la foto Y ponmela Porque eso Nos permite organizar Mejor el trabajo De obra y servicios Se le manda La orden de trabajo A la persona Y después lo hacen Rápidamente Después Ya te ha contestado Miguel Lo de la recepción Todavía no está Pero Casi casi está Que yo por otro Por un lado Me parece bien Pero por otro lado Me preocupa Porque sé que Al final No Y al final Los problemas Van a venir nosotros Cuando Tiene ya muchos problemas Simplemente El albero Que en el sábado En verano Se mete en los manos Claro Es que ese albero Tiene que consolidarse Pero El ambiente rocío Como si estuvieran En el montaño Sí En el rocío No hay problema Pero aquí Después otro Dos cosas más que más Que me he planteado Lo que tengo apuntado aquí Es El tema de la humedad De la sede Que bueno Le daremos una vuelta A ver cómo Se puede acceder ahí Y cómo se puede hacer Un trabajo No creo que sea Muy complicado Y os ayudaremos En todo lo que podamos Revisaremos el tema Del IBI No es normal Que haya subido tanto A no ser que antes Hubiesen menos metros Declarados Sí Puede ser No, no, no Pero también Es que 100 euros Es muy poco dinero De IBI Digo que 100 euros Claro Pero es que Me has dicho 100 Bueno Aún así Sigue siendo poco Claro Pero más del Yo sé por qué Y pregunté Pero son los metros Sí, pero Aunque Aunque sea comercial No, pero bueno Aunque sea comercial Tampoco tiene que Aplicarse el 1,1 Porque depende también Del valor que tenga El negocio En fin Ya Yo le voy a dar Voy a pedir el recibo Voy a pedir el No, no, hay más No sería la única Pero bueno Hay alguna Hay alguna Bueno Y el tema De la subvención No va a hacer caso Es decir El ayuntamiento La situación que tiene El plan de ajuste Que tiene La situación económica Que padece No hay dinero Para subvenciones Para los clubes Ni para asociaciones Ya sean vecinales Por lo pronto Ahora bien Colaboramos en otras cosas Que cuestan dinero Se hace la velada Y tenemos que aportar Y las cárpolas Tenéis Y tenéis Todo lo que esté En nuestras manos Así Que eso también Es dinero Que hay que tenerlo En cuenta Subvención Bueno Yo también la pago Así que Todos los que pago Gotas No la subirán Pero lo que no Lo que no se puede hacer Es dar dinero en metálico Subvenciones en metálico Porque además La ley de subvenciones Bueno Reforma Eso Tampoco podemos hacerlo Tan fácilmente ¿Vale? Pero bueno Todo lo que necesitéis Tenéis la delegación De participación ciudadana Contacto directo Con Elena Incluso con Sandra Que está por aquí Sí De todo Claro Desde cualquier cosa Que necesitéis Lo estudiamos Vemos la forma De ayudaros Si el ayuntamiento No puede Buscaremos a alguien Que haya hecho un cable Siempre Pues ya está Pues esa es la fórmula Pero dinero no pidáis Dinero no pidáis Sí Y Parque Blas Infante Que es lo que No Aparte de ese parque El otro parque Que has dicho El de la pollería Porque ese parque También está El FICU Que tiene Porque el FICU Bueno Inevitable Pero ya una vez pasó Con una guerra Ahora que dijimos De bodas Nada más Bueno Y esta rotonda Que viene también No sé si será Pronto La obra Por lo menos Para que corten Un poquito El chaparro Que está en la barra Que da Que parra Se van a meter Los cables Arriba Bueno Y la rotonda Esta Se va a hacer Una actuación De hecho No se sabe Realmente todavía Porque lo que Se ha sacado Se está preparando Un concurso Y depende de la idea Y del proyecto Que gane De la empresa Que se presente Y que gane Pues se verá La actuación Pero Se va a mejorar La rotonda Bueno Se va a mejorar El parque de la paz En fin Hay varios parques Que se van a tocar También con ese dinero El parque ¿Cuál? ¿Cuál? Es Blas Infante No, pero es No se puede Yo entiendo Todo el mundo Es como los badenes Casi todo el mundo Quiere un badén En la puerta A su casa Es decir Ni se puede tener Un badén En la puerta En la casa Ni se puede tener Un columpio Al lado De todas las casas Que tenemos En los barrios Veinte 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 Parques infantiles Espera Espera Que está Ahí Sí Sí Está claro Pues hay Algunos Que se quejan De que Que se quejan De que Bueno Pero no se No se puede Toca fácilmente Está dentro De la normativa La inclinación Y tal Hay gente Que se cree Que tú no tuviste Y corre Bueno Para eso están Los badenes Hay gente Que no respeta Pero de todas formas Esto es como lo de la basura Hay que limpiar Pero también es verdad Que no hay que ensuciar Pues esto es lo mismo Nosotros podemos Badenes para que no corra Pero es que la normativa Por un límite de velocidad Lo que hay que cumplir La normativa Y hay que cumplir La normativa ¿Qué? Sí Yo voy a subir más ahora Hay una cosa Que estaba diciendo Del Parque de las Infantes Estudiaremos Los de los juegos De mayores Que es verdad Que por esta zona No hay ninguno Lo estudiaremos Por si se puede ampliar Y el tema De la decoración Ya iremos dándole Bueno Pero eso Nada más que lo sabemos Los que lo hemos vivido de cerca Yo Bueno Pero vamos Que no es normal Que se le ha quedado el nombre Pero bueno Todas esas cosas Se irán estudiando Tener en cuenta que El servicio de limpieza De jardinería Que tenemos Nos cuesta al año Unos 850.000 euros Aproximadamente Y Realmente Los barrios Necesitan un servicio De jardinería De limpieza Que esté en torno Al millón 400.000 Con un millón Que en 500.000 euros Eso es lo que Técnicamente Nos han dicho Para que esté Todo con flores Perfectos Y ir Más gente Limpiando Los fines de semana Hace falta Casi el doble De lo que estamos pagando Porque también Mota la gente Que tiran los colchones Y todos los pueblos Un sábado y un domingo Tiene razón Que vaya A la expectura A la expectura Y que tienen Sus días Bueno ¿Qué? 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 Sí, mira Vamos Estamos Que en el tema De la basura No, no Pero yo no creo Que sea la solución Las policías Pero eso es como Los perros Mira Voy a poner un ejemplo Tenemos Los barrios Tenemos Censados cerca De 9.000 perros Y tenemos 40 policías locales Que ya son unos cuantos No, pero No es que no se vean Es que Esas cosas Las vamos a ir haciendo Andando en el pueblo Sí, sí No es mala idea No es mala idea Pero bueno De todas formas Es verdad Que estamos Intentando mejorar También el servicio De seguridad ciudadana Hay una Hay una Sí, pero Porque pasan por la avenida Y como soy una barriada Tranquila Bueno, eso es lo que quería decir Vamos a hacer Estamos trabajando Para Con Argisa Que haya un Un número de teléfono Donde cada vez que haya Que retirar enceres Se pidan Se llaman por teléfono Y se digan Mire usted Voy a tirar enceres En tal sitio Entonces ya Al día siguiente O le dice El del servicio Pues mire Vaya usted tal día Que ese día Vamos a ir a recoger Lo que no se puede hacer Es tirar la basura Descontroladamente Hay gente Aquí no hay mucho Porque no hay Cazas con jardines Pero hay zonas Con cazas de jardines Que la gente tira las podas Al lado Pero además Montones y montones de podas Y las podas hay que Primero Meterlas en bolsa Y meterlas en el contenedor Primero Y después hay otra opción Que obviamente Es un poco más molesta Para el vecino Pero que también da resultado Y que están los puntos limpios Hay un punto limpio En palmones Que se puede llevar Desde electrodoméstico Pila, aceite Todo lo que quiera Se lleva allí Se deposita Otra de las cosas Que estamos negociando Con el convenio De Argiza Nuevo Es que hay un punto limpio En los barrios Porque yo creo que El de palmones Nos queda muy lejos Para el pueblo Y queremos que se ponga Uno aquí También en los barrios Pero lo que no podemos hacer Es porque aquí hay un contenedor Aquí tiramos los trachos Eso no se puede hacer Bueno Que hoy es que Pero además No podéis ni imaginar El coche Que tiene eso Porque hay zonas Que tenemos que ir Estar con máquinas Con la retroexcavadora Para poder retirar La basura Un desastre Y eso no está bien Porque los barrios Siempre hacen un pueblo limpio Pero porque los vecinos Son limpios Si los vecinos No son limpios Tenemos un pueblo sucio Y eso no puede ser Mira Estamos poniendo papelera Estamos poniendo banco Vamos a comprar más papeleras Pero necesitamos Que la gente colabore Y yo Soy una persona Que no me quedo callado Yo veo a un chiquillo Tirando un papel al suelo Y le digo Nene, eso es tuyo Te lo tienes que llevar Después hay un niño Que contestó de una manera Y otros contestan de otra Pero hay muchos ejemplos De cosas que El ciudadano Tiene que aportar Y que tiene que mejorar En positivo Y que eso depende de nosotros ¿Alguna cuestión más? Bueno Muchísimas gracias Por vuestra presencia Vendremos aquí El año que viene otra vez Esperamos ya Tener muchas más soluciones De las que hemos traído Y más proyectos Y nada Que para nosotros Es un placer Venir a este tipo de asambleas Que seguimos trabajando Por los barrios Con mucho cariño Y con mucho empeño Y que lo vamos a seguir haciendo Siempre que nos dejáis Y que entre todos Haremos que los barrios Sea el mejor pueblo del mundo Como no puede ver Muchas gracias a todos Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos